Bueno, muy buenas tardes para todos, mi nombre es Miguel David Quintero Consuega, soy estudiante de medicina en la Universidad del Rosario y actual vicepresidente de ACOM en el Capítulo Bogotá. Es para nosotros muy grato tener a gente de todas las universidades de Bogotá congregadas el día de hoy. Le damos una calurosa bienvenida a los miembros antiguos, pero especialmente a los miembros nuevos, que creo que son la mayoría. ¿Cuántos han venido? ¿Cuántos? Esta es la primera vez. Son la gran mayoría. Créanme que después de conocer el gran proyecto que es ACOM, difícilmente querrán salir de él. Médicos más allá de los consultorios. Es nuestro lema, nuestra visión y nuestro objetivo. Muchos se preguntarán, ¿por qué? Si nos ponemos a pensar en cómo se da nuestra formación como médicos, son seis arduos años aprendiendo patologías, aprendiendo métodos diagnósticos y aprendiendo tratamientos de diferentes enfermedades. Sin embargo, se nos olvida con frecuencia que la salud es algo mucho más complejo que la ausencia de la enfermedad. La OMS define salud como un estado de bienestar físico, mental, social, no solamente ausencia de enfermedad. Sin embargo, nos enfocamos tanto en la última que nos olvidamos de los otros parámetros importantes de la salud. ¿Recuerdan qué dijo cada uno de ustedes cuando ingresó a la universidad y por qué quería estudiar medicina el primer semestre? ¿Recuerdan qué dijeron en esa entrevista? Para salvar vidas, para ayudar a la gente, para poder curar enfermedades. Entonces, lastimosamente a lo largo de nuestra carrera ya muchos hemos vivido que muchos docentes, muchos doctores truncan ese sueño. Nos dicen, ustedes pocas veces van a curar a un paciente, rara vez van a salvar una vida. Y eso es parcialmente cierto si consideramos a la salud como la ausencia de enfermedad. Pero esta, como lo dije previamente, es mucho más compleja. ¿O ustedes consideran que es suficiente diagnosticar en su consultorio un cáncer de celo sin saber cuándo la paciente va a tener la radioterapia o la quimioterapia? ¿Realmente están promoviendo salud o solo diagnosticando una enfermedad? ¿Creen que es suficiente con diagnosticar a 10 adolescentes de una misma comunidad con sífilis? ¿Y solo limitarse a darles penicilina y no pensar más allá de la causa? ¿Qué es lo que está generando eso? Nosotros, antes que curanderos, somos gestores de salud. Como médicos, el gobierno, a lo largo de los años, nos ha cogido ventaja. Nos ha cogido ventaja con la ley 100, en donde nosotros nos volvemos es una empresa. El único objetivo de la salud es generar dividendos para los gerentes de las diferentes EPS. Nos están cogiendo ventaja en estos momentos, con las nuevas resoluciones, que nos quieren quitar nuestra autonomía y nos quieren volver unos técnicos de la salud. También, como lo vimos la semana pasada lastimosamente, se está empezando a criminalizar lo que...